Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros javerianos que están en este momento conectados. Qué bueno hoy en la tarde de hoy, antes del partido de Colombia, darles la información sobre el programa de mentorías para emprendedores que tenemos en la dirección de relaciones con egresados que se llama Regresa, Reúnete y Emprende. Es un espacio creado ya hace más o menos unos 17, 18, 19, 20, 21, hace cinco años. Y en este programa de acompañamiento de la dirección de relaciones con egresados tiene una connotación de un impacto social a favor de muchas más familias javerianas, a favor de quienes reciben el programa, a favor de los mentores a quienes contratamos y también generamos empleo en la universidad. Por eso, desde la vicerrectoría de extensión y relaciones interinstitucionales, nosotros nos vemos comprometidos en fortalecer y en acompañar a nuestros egresados emprendedores. Da la naturaleza de relacionamiento de los miembros de la comunidad de la universidad, donde están los cuatro estamentos universitarios, estudiantes, profesores, administrativos y egresados, son parte activa y hoy en día hacen parte del programa de mentorías también. ¿Y qué buscamos nosotros con el programa de mentorías? Buscamos fortalecer a través de 11 áreas claves todas las iniciativas de carácter empresarial y social de nuestros emprendedores a través de estas 11 áreas claves. Cuando yo les digo que es un programa que tiene que ver con responsabilidad social, está centrado en que nosotros como universidad nos vinculamos a esa gran labor que hace la rectoría de la universidad javeriana de seguir apoyando estudiantes con dificultades económicas y por eso es que a partir del año 2017 creamos la beca que se llama la beca regresa. Esa beca regresa busca financiar la matrícula de hijos de egresados que tienen dificultades económicas. ¿Para qué? Para darles ese último empujoncito, para que se conviertan así como ustedes y yo en un egresado más que construye país. Desde el año 2017 el programa ha tenido unas modificaciones, pero esas modificaciones le han permitido fortalecernos, fortalecer estas iniciativas para transferir conocimiento, habilidades blandas a nuestros javerianos. Por eso hoy podemos decir que hemos recaudado más de 114 millones de pesos que han contribuido para financiar a 14 estudiantes que hoy son egresados de la universidad javeriana y son egresados que son testimonio de cómo una unidad como nosotros, como la dirección de egresados, contribuimos para que se convirtieran en un javeriano más. Hoy en día son multiplicadores de estos programas de responsabilidad social universitaria que tenemos en la universidad javeriana. ¿A quiénes está dirigido el programa? El programa inició con un público objetivo que eran nuestros egresados. Sí. Pero dijimos, bueno, si hay equipos donde están conformados con un egresado, con un estudiante, pero también hay profes de la universidad que quieren desarrollar una iniciativa, pero paralelamente encontramos también que hay intraemprendedores que son nuestros personal administrativo, que tiene y genera ideas de negocio y que tienen iniciativas. Dijimos, bueno, esta es la oportunidad para incluir a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, permeando el 100%, estudiantes, profesores, administrativos, egresados de la universidad y no sólo de la sede de la seccional javeriana Bogotá, también a través de el resorte que tenemos del programa Regresa a Colombia, extendimos esta oportunidad para los javerianos egresados y miembros de la universidad, de nuestra universidad javeriana en Cali. Cuando íbamos caminando en este ejercicio de acompañarnos, dimos cuenta también que muchas personas hacen parte de los equipos de emprendimientos que son externos y nos dimos también a la tarea de decir, bueno, si son externos también tenemos esa capacidad y ese compromiso de acompañar iniciativas de externos para contribuir a que ese músculo empresarial colombiano siga tejiendo lazos de empleabilidad y que por consiguiente en estos momentos donde está, no le están pasando nada bien, también nos hemos comprometido para acompañarlos, entonces dijimos vamos a abrirla también para personas externas. Tenemos unas condiciones, esas condiciones ¿cuáles son? Que no vayan en detrimento de la dignidad humana, como bien lo dice nuestra misión institucional, que incorporen elementos de impacto social, de impacto ambiental, que tengan elementos comunes de lo que menciona nuestra encíclica papal, que es el cuidado en la casa común, que vayan dirigidos a objetivos del desarrollo sostenible, entonces por eso en el formulario de inscripción, que ahorita Juliana nos va a colaborar en el chat y lo vamos a colocar también y en Facebook, para aquellas personas que estén interesadas hay un formulario de inscripción y en ese formulario de inscripción hacemos alrededor de 20 preguntas, 20 preguntas relacionadas con preguntas de contacto, pero también preguntas de que evalúan la capacidad de identificar problemas, identificar soluciones, pero también de identificar cuál es y medir cuál es el impacto social y ambiental. Tito, pero si tengo una idea de negocio proyectemos esos impactos que ustedes van a medir a largo, mediano, plazo y a corto plazo, entonces esos formularios son extensos porque nos permiten al interior de la dirección de egresados evaluar cuál es el nivel de desarrollo de su iniciativa y acompañamos aquellas iniciativas que estén desde idea de negocio hasta empresa recién constituida y ustedes se preguntarán quiénes son nuestros mentores, nuestros mentores son, y acá quiero señalar algo que es supremamente importante, son javerianos, muchos, algunos no son javerianos, pero los adoptamos como javerianos, pero son excelentísimas personas con unas calidades humanas increíbles y lo más importante en el que se centra este programa es que hablamos desde la experiencia, hablamos desde haber conocido el mundo empresarial, hablamos desde la necesidad de conocer el sector productivo real, hablamos desde la necesidad de haber creado empresa, pero también hablamos desde el fracaso, desde el fracaso de haber fracasado con empresas y más aún en estos tiempos en donde también legitimamos ese saber a través de unas excelentísimas calidades de hojas de vida con una trayectoria académica muy importante, de investigación muy importante, por eso nos acompaña en el módulo de innovación y creatividad María Emilia Ramírez, en creación de valor de proyectos Alejandro Acosta, tenemos una cuota internacional de nuestro programa de mentorías porque la pandemia jugó a nuestro favor, porque este programa era presencial, hoy en día es virtual, hoy en día cualquier javeriano de cualquier lugar del mundo se puede conectar, Tito, pero los horarios no cuadran, los horarios no cuadran, sí, no cuadran, pero las sesiones quedan grabadas y esas sesiones quedan grabadas y cada mentor se la distribuye a los emprendedores que hacen parte del programa, por lo cual en tiempo real se van a perder la sesión, pero el mentor en tiempo no tan real, asincrónico, va a tener la oportunidad de retroalimentar al emprendedor sobre su módulo, entonces por eso esa cuota internacional está ligada a Mariano Doncel que se conecta desde Varsovia, Polonia, tenemos en prototipado a Nicolás González, a finanzas, tenemos a David Aponte, en modelos de negocio también nos acompaña el ingeniero Rafael García, en el módulo de aspectos legales nos acompaña quien hoy dirige Mintic de apps.com, mentiras, corrijo Carolina Laverde quien coordina apps.co, Luis Alberto Suárez en habilidades gerenciales, este es un nuevo módulo dada las circunstancias de virtualidad y pandemia que todos los emprendimientos les ha tocado reinventarse y ver una oportunidad en la virtualidad y más aún en las plataformas digitales, aprenda a vender por internet con Juan Carlos Loaiza, el módulo de inteligencia emocional con Daniela Duque. Generalmente nosotros abrimos convocatorias de un mes, pero también generalmente antes de que se cumple el mes se cierra la convocatoria, ¿por qué razón? Porque tenemos una capacidad instalada de atender en dos grupos, los dividimos unos en ideas de negocio y otros que hemos denominado maduros que tienen que ver con aquellos que tienen un modelo de negocio, un plan de negocio, una empresa constituida o por constituirse y allí van otro grupo. En esos dos grupos tenemos una capacidad instalada para brindar acompañamiento en dos grupos de más o menos entre 25 y 30 emprendimientos, ¿sí? Por eso, por lo general siempre se nos escriben muchísimos, queremos recibirlos y acompañarlos a todos, pero el proceso de selección es muy riguroso y los grupos se nos agotan muy pronto. Por eso establecimos un mes de convocatoria, pero les hago la invitación para que diligencien el formulario, reciban la retroalimentación y reciban el paso a paso para hacer la posterior donación. Donación, que como les dije al comienzo, contribuye al fondo de becas de la universidad, en particular a nuestra beca Regreso. La donación por emprendedor, aquí quiero ser muy claro en cuanto si hay un emprendimiento que tiene cuatro emprendedores, la donación se tiene que, si tienes socios que son cuatro, la donación se tiene que efectuar por emprendedor, no por emprendimiento, lo cual quiere decir que serían 400 mil pesos en total por ese equipo emprendedor, pero si ese emprendimiento solo tiene un líder, entonces si ese líder es javeriano, es decir, o profesor o estudiante o administrativo o egresado, efectúa una donación de 400 mil pesos, pero si es una iniciativa externa, quien lidera un externo y cumple con los requisitos antes señalados en el formulario, le damos esa oportunidad y efectúa una donación de 400 mil, 450 mil pesos a la beca Regreso, por todo el programa de mentorías de la dirección de Egresados, esto no es por módulo, créanlo, son 132 horas, por lo cual quiere decir que más o menos la obra sale a 3030 pesos, en ningún ecosistema y en ninguna universidad tan prestigiosa e importante como la nuestra, van a encontrar un programa tan robusto y tan importante que les va a llevar esa iniciativa a otro nivel, adicionalmente hemos incorporado unos elementos diferenciales en el programa que tiene que ver con la aplicación de una prueba psicotécnica de ingreso, es decir, nos apalancamos de nuestro eje de inserción laboral y les enviamos una prueba de identificación de habilidades blandas de emprendedores, responden esa prueba psicotécnica y nuestro equipo de psicólogas de la dirección de relaciones con egresados, posteriormente realiza la retroalimentación de esa prueba, qué bueno sería que nos indicaran y que nos establecieran cuáles son esas debilidades y cuáles son esas fortalezas nuestras y cuáles son esas habilidades blandas para seguir fortaleciendo nuestros emprendimientos, recuerden ustedes que no hay emprendimiento siempre sin emprendedores y que la esencia del combustible y a quien yo le entrego el valor es al emprendedor, el inversionista invierte no en el emprendimiento, no en el producto, sino en la validad, en habilidad y en la cualidad de ese emprendedor, entonces esta herramienta de ingreso les va a permitir identificar a lo largo del programa esas habilidades para seguirlas fortaleciendo. ¿Qué hemos hecho desde la fecha a, desde la creación del programa a la fecha? Hemos acompañado a más de 447 emprendimientos, emprendedores, hemos hecho 15 programas, 15 versiones, arrancamos con una, con un solo curso cada semestre en el 2017 y paralelamente llevamos dos por cada semestre. El universo de la Universidad Javeriana la componen 18 facultades y la participación de los egresados o miembros de la comunidad universitaria la representan 17, de 17 facultades han participado, nos, solo nos resta que se incluya un egresado o profesor administrativo o estudiante de derecho canónico para decir que tenemos permeadas las 18 facultades de la universidad. Hemos recaudado alrededor de 114 millones de pesos y donde hemos transferido alrededor de 1716 horas de acompañamiento. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que muchos de nuestros egresados hoy quieren y se ven creando empresa. Esta es la oportunidad para decirles tenemos un programa relacionado con fortalecimiento de habilidades empresariales en donde convertimos una idea de negocio y las llevamos a convertirse en una realidad a través de una empresa. Acompañarlos a ustedes a través de estos eventos de networking, de fortalecimiento de tejido social a nivel mundial porque la virtualidad juega a nuestro favor y hoy en día logramos tener emprendedores conectados de distintas ciudades del país y del mundo también. Que a través de esas donaciones logremos reducir esa brecha y darles esa posibilidad a más familias javerianas que se conviertan en un javeriano no tiene precio y tiene un efecto también a favor de quien dona. Tiene un efecto en su próxima declaración de renta el 125% a favor. Entonces todos acá de alguna forma salen favorecidos. Nosotros como universidad javeriana al recibir unas donaciones que impactan en la beca regresa el donante porque a través de esa donación juega a favor de su próxima declaración de renta y nosotros como dirección de relaciones con egresados porque fortalecemos esta gran red de javerianos alrededor del mundo. Y por último lo logramos conectar con emprendedores de más de 43 capítulos de javerianos que tenemos identificados a nivel nacional y a nivel internacional donde los visibilizamos, donde queremos que conozcan en Chile, en México, en Canadá, en Alemania, en los países escandinavos, en Asia, en Australia, tenemos emprendedores y los podemos poner en contacto. Y qué mejor que la gran comunidad de javerianos para fortalecer esta red de contacto. ¿Cuáles son esas actividades que tenemos en el programa de mentorías? Porque hay unas actividades que hacen parte de la naturaleza de nuestro relacionamiento. Tienen que ver con las siguientes actividades. Cócteles con emprendedores. ¿Cuántos ya quisiéramos estar de nuevo en la presencialidad para compartir estos grandes espacios donde a través de la invitación de un emprendedor para que haga el pitch o varios o un empresario, tenemos estos espacios para compartir esas experiencias. Entonces, la presencialidad en este momento no nos juega a favor, pero también lo hemos hecho de manera virtual, donde hemos hecho los eventos de cierre en donde nuestros emprendedores al finalizar el programa presentan el pitch y les enviamos un detallito para compartir y también les decimos pueden tomarse su tinto, su agüita aromática, su vino, su cerveza de manera responsable y compartimos estos espacios a nivel virtual también. Desde el 2017 también incursionamos en hacer showroom con tienda javeriana. Hoy en día podemos decir que tenemos más de 25 emprendedores javerianos que hoy exhiben sus productos en tienda javeriana y esto lo hacemos en alianza con la tienda javeriana y también con otras facultades de la universidad javeriana en donde nos propusimos a incorporar estos emprendedores javerianos como proveedores de la universidad javeriana. Entonces, a lo largo del programa lanzamos convocatoria para que sus emprendimientos, sus productos, los conozcan, los directivos de la universidad, en especial los de tienda javeriana y si se ajustan a las necesidades del entorno, se les da la oportunidad y si tienen en cuenta los elementos sociales y ambientales, pueden ser parte de este gran stop de javerianos que hoy en día son proveedores de tienda javeriana. También hacemos ferias tanto presenciales como virtuales. El próximo semestre tenemos planeado hacer una feria de emprendimiento virtual. Por consiguiente, es una gran invitación para que sigan conectados con nosotros y hagan parte de estos espacios. Hacemos inmersiones con emprendedores. En las inmersiones con emprendedores, por lo general es el premio para quien se destaca al finalizar del proceso de mentorías, pero por temas de pandemia que hoy vivimos, están en las restricciones totales los viajes. Pero también hacemos inmersiones virtuales con otros ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema de Manizales más, el ecosistema de Macondo Lab en la ciudad de Barranquilla, con nuestra seccional en Javeriana, Cali, con nuestra principal incubadora de emprendimientos llamada Campus Nova. Y los logramos conectar y que este espacio sea un espacio en donde creen valor, donde enlacen esas iniciativas con otros mercados nacionales o también mercados internacionales. El año pasado creamos un podcast que es el podcast Emprendedor 360, que es un espacio complementario para quienes toman el programa de mentorías, pero también para quienes no lo toman, es el elemento para que tomen la decisión de ser parte del programa de mentorías. Es decir, cada uno de esos 11 módulos que van a ver, se complementa a través de un podcast que graba cada uno de los mentores y les da esos elementos complementarios y tips para robustecer esas iniciativas. Es el espacio de visibilizar también a nuestros emprendedores. Y algo que nos gusta y que sabemos que es de nuestra responsabilidad es visibilizar lo que están haciendo nuestros saberianos alrededor del mundo. Y en este caso, en particular, dar a conocer sus emprendimientos. Por eso también creamos perfiles de emprendimiento, hacemos videos y los distribuimos por todos los 40 capítulos que tenemos alrededor del mundo y en nuestras redes sociales. Este es el evento que les indicaba anteriormente, que era cócteles con emprendedores. Como el programa de mentorías, al finalizar todos los que cumplan un requisito, que el requisito es el 80% de participación en el programa de las 132 horas, tienen la posibilidad de presentarse en el evento de cierre. Y en el evento de cierre es haga el pitch en tres minutos, cautiva el público y quienes se destaquen van a recibir el premio. Entonces, esta es una imagen del antes de la pandemia y esta es la imagen durante la pandemia. Entonces, creo que la virtualidad siempre ha jugado a nuestro favor y nos ha permitido que aquellos caverianos que decía, Tito, qué bueno sería participar del programa, pero estoy en Montería. Hoy en día lo pueden hacer. Qué bueno sería participar del programa, pero estoy en Toronto, Canadá. Hoy se puede hacer con la virtualidad. Y adicionalmente tenemos un espacio muy inspiracional y ese espacio inspiracional está ligado a, invitamos a otros emprendedores para que cuenten cómo ha sido su experiencia de emprender y cómo han quebrado y cómo han fracasado, pero también cómo se han levantado, ¿sí? Entonces, nuestros emprendedores, nuestros mentores, en sus 12 horas por módulo, invitan a un emprendedor para que cuente su historia. Por eso hemos denominado este espacio numeral, regresa y emprende. Tenemos la aplicación de las pruebas psicotécnicas al inicio con la respectiva retroalimentación de nuestras psicólogas que hacen parte del equipo de inserción laboral. Tenemos los webinars como estos, donde visibilizamos también y complementamos todo lo que tiene que ver con temas relacionados con emprendimiento, innovación y creatividad. Hicimos una alianza con apps.co para crear semilleros digitales de emprendimiento y el próximo mes vamos a lanzar el primer semillero digital de emprendimiento que está relacionado con tracción de mercado. Este es el espacio de la red de negocios en donde pueden converger tanto con emprendedores, empresarios javerianos, permitiendo robustecer esas relaciones de networking y la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con su alma mater o con otros javerianos alrededor del mundo. Este es el programa. Quiero en este momento invitarlos para que nos escriban si tienen preguntas. En este momento quiero también darle la palabra. Hoy invité a tres de nuestros mentores del programa y en este momento quiero invitar a María Emilia Ramírez, quien hace parte y lidera el módulo de innovación y creatividad. María Emilia, bienvenida, cuéntanos un poquito. Buenas tardes. Y por favor, anima a muchos javerianos para que hagan parte del nuevo ciclo de mentoría. Bueno, Pito, pues gracias por invitarme nuevamente este año, ya cumplo contigo dos años de acompañar a nuestros emprendedores javerianos y quienes nos visitan egresados de otras universidades a cumplir sus sueños. Realmente creo que el emprendimiento es un escenario en el que nos podemos dar la oportunidad de confrontar una serie de temas de nosotros mismos y a partir de ese autoconocimiento que vamos generando del potencial que tenemos, de lo que necesitamos trabajar de nosotros mismos como personas, viene todo este proceso de aprendizaje, de cómo funciona una organización, por qué queremos entrar a formar parte de ese equipo, de ese mundo del emprendimiento y cuáles son esos beneficios que vamos a obtener al ingresar en este mundo. Entonces, pues gracias, saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde, a Óscar, a Claudia, a Guillermo, a Olga, a Lucía, a Néstor, a mi colega Alejo. Buenas tardes, Alejo, que ahorita creo que va a hablar. Entonces voy a presentarles a continuación un poco de lo que va a mi módulo. Si me regalan el rol de anfitrión, por fa, para poderlos presentar. Juli, ¿nos ayudas, por fa? Gracias, Julia. Julita. Entonces, sí, súper chévere que nos acompañen en este segundo semestre. Para nosotros, para los mentores también es un escenario, muchas gracias, de aprendizaje con ustedes. Esto no es un tema de que nosotros tenemos la verdad revelada o la experiencia, como dice Tito, sino que también ustedes nos pueden enseñar muchas cosas a partir de sus experiencias, de su calidad, de como persona, de su calidad humana, de los conocimientos que tienen. Entonces, es un diálogo bien lindo entre ustedes y nosotros en este mundo del aprendizaje a abrir caminos y escenarios en otros, en otro mundo, en otros, en otros aspectos distintos al escenario de la empleabilidad. A continuación, creo que ya se está viendo la presentación. Voy a mostrarles un poquito de qué se trata mi módulo. Este módulo es el punto de partida del programa y en él vamos a encontrar una serie de elementos importantes que nos van a permitir identificar quiénes son nuestros usuarios o clientes, mapearlos, etcétera, a través de una herramienta muy chévere que se llama el design thinking, una filosofía, perdón, que se llama design thinking. Esta es un poco mi hoja de vida. Yo soy educadora en la Universidad Javeriana, máster en recursos humanos por el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pontificia de Comillas. He hecho certificaciones en todo este tema de innovación y Wacilus Play. En este momento estoy metida con el tema también del agilismo. Hace unos dos años comencé con el tema de agilismo y la estoy acreditada en design thinking por el Design Thinking Institute de México. Llevo nueve años de trayectoria en temas de desarrollo organizacional y coaching y aquí en este programa lo que hemos venido haciendo es acompañar a los emprendedores en sus primeros escenarios para entender cuál es la razón por la cual los clientes o los usuarios los van a buscar. O sea, cuál es ese foco, ese núcleo fundamental alrededor del cual gira su modelo de negocio. Básicamente lo que nosotros queremos desarrollar aquí es cómo vamos a aprender a diseñar. No se necesita necesariamente estudiar cinco años de carrera para decir que yo soy diseñador. Todos tenemos un potencial muy fuerte como diseñadores. Lo que ocurre es que el sistema educativo va mirando todo ese tema de la creatividad con unos patrones muy rígidos del proceso de enseñanza-aprendizaje y nos va robando como esa capacidad de asombro y de descubrimiento y de potencial en el desarrollo lo que llamamos el pensamiento lateral como decía Edward de Bono. Entonces lo que nosotros hacemos es entender cuál es en el core del negocio en el que ustedes van a empezar a cimentar la organización, a la empresa o el emprendimiento. Cuál va a ser ese factor diferenciador que va a ayudar a que ese modelo de negocio sea sostenible en medio de un ambiente como el que estamos viviendo, de Buca, que eso nace por allá, tiene orígenes en el Pentágono y se enfatiza mucho después del 11 de septiembre. El término Buca hace referencia a todo este escenario volátil, de incertidumbre, complejo, ambiguo, en el que constantemente tenemos que adaptarnos a circunstancias diferentes y desde el punto de vista darwiniano, yo diría que el emprendedor es un máster en adaptación y supervivencia, no hay nada que hacer. Entonces para nosotros es muy importante que ustedes entiendan cuál es el coco del producto o servicio desde el cual ustedes van a emprender, pero como le decía bien Tito, esto no solamente es para personas que toman el camino del emprendimiento, sino para personas que están en áreas de la organización en donde quieran innovar, o sea lo que llamamos el intraemprendimiento, que quieran cambiar algunos de los portafolios o diseñar o rediseñar portafolios de productos y servicios, lo que pasa es que no tiene la cultura de innovación, como que les cuesta trabajo, cambiar una serie de esquemas y estructuras burocráticas y rígidas que normalmente impiden que el desarrollo de la cultura de innovación despegue de la mejor manera. Entonces también están invitadas las personas que no necesariamente van a independizarse y van a ser sus propios jefes y van a crear un modelo de negocio, sino también las organizaciones que quieren hacer innovación dentro de sus organizaciones, de las empresas en este escenario VICA. Es muy importante entender que cuando yo voy a desarrollar un producto o servicio alrededor del cual voy a crear un modelo de negocio o un modelo nuevo de producto o servicio en la organización donde yo trabaje, hay tres elementos fundamentales que garantizan la sostenibilidad de cualquier modelo innovador. Uno, que la gente nos desee, que nos busque, que nos digan dónde está, dónde está esa persona que ofrece lo que otros no me pueden dar. Otro, el tema de la factibilidad, o sea, que puede que yo tenga una capacidad de innovar brutal, pero en el momento de aterrizar y hacerlo factible, diseñar ese proceso de servicio o desarrollar ese producto, tenga la posibilidad de hacerlo, los materiales, los insumos, etcétera, para poder desarrollarlo, porque hay muchas ideas que a veces al aterrizarlas no son factibles. Entonces, lo importante aquí es qué tan factible puede llegar a ser, eso lo van a ver más adelante con el tema del prototipo. Y también que sea viable, o sea, que financieramente tenga la robustez y ustedes no se vayan a terminar quebrando haciendo todo este proceso de emprendimiento, sino que la empresa aprendan a hacer todo este proceso de gestión financiera de la mano de nuestro mentor, que es experto en ese tema, que además es súper chévere cómo enfoca todo este tema financiero a organizarnos y a separar esas, esa parte personal de la parte organizacional. Entonces, esto es lo que llamamos el mínimo producto viable, que nos va a permitir entender cómo desarrollar nuestro negocio para que sea sostenible y tener la claridad del alcance de esos productos y servicios y la funcionalidad y la deseabilidad por parte de los usuarios o clientes a quien va dirigido. Como les decía en un principio, tenemos todo este proceso de design thinking. Design thinking es una filosofía que inicia hacia finales de los años 80 con dos profesores, uno británico, Tim Brown y David Kelly, que es docente, ellos son profesores de la Universidad de Stanford, crean todo el instituto de lo que llamamos el Design School en Stanford University y luego crean una empresa de innovación y de diseño que se llama IDEO. Ellos son, ellos están, se establecen en todo lo que es la región de Palo Alto, la zona de Palo Alto, California, y empiezan a tener vínculos muy cercanos con todas las empresas de Silicon Valley y a nivel de tecnología. Entonces, Google va a interperir significativamente su modelo de diseño, de proceso de diseño, como es el design sprint. Apple va a contratarlos a ellos para desarrollar y definir, diseñar el mouse, las carcasas y los diseños de los equipos electrónicos como es el iPad, el iPhone. Entonces, esta empresa comienza a ser pionera a cargo de estos dos, estos son ingenieros y diseñadores y se vuelve súper famoso porque todo el alcance que ellos tienen y toda esa incursión en la forma como se va a presentar un producto o servicio que agregue valor y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, ellos desarrollan todo este modelo de design thinking, luego se asocian con Alemania y van evolucionando a lo largo de todos estos años a punto de que hoy en día está súper de moda design thinking, pero hay que tener en cuenta que es un modelo y es una filosofía que, como les digo, nace hacia finales de los 80, ¿no? En este momento hay otro escenario de innovación que es toda la región de lo que es Escandinavia, que también es el foco de innovación en Europa, no solamente Hats Planner en Alemania, que son socios de IDEO, sino que también en toda la península escandinava, lo que es Dinamarca, Suecia, ellos empiezan a desarrollar también unas bases muy, muy robustas y centros muy robustos de innovación. Así es que eso es como llamaríamos el CIGECON Valley europeo. Este proceso de design thinking tiene cinco pasos en estos, en cada una de estas fases, que además son iterativas, quiere decir que podemos ir avanzando, nos adelantamos, nos iteramos, tenemos contacto con los usuarios o clientes, hacemos ese testeo. Tiene unas, tiene unas fases muy importantes, como son las de empatizar, definir, idear, productivar y testear. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este módulo. La idea es que ustedes aprendan a desarrollar algunas herramientas y conozcan herramientas, como por ejemplo el mapa de empatía, en el cual ustedes van a identificar lo que los usuarios o clientes dicen, piensan, sienten, hacen, observan sus puntos de dolor y lo que ellos esperan finalmente de ese modelo de producto y de servicio que ustedes van a diseñar. Una vez tenidos, tenemos este, este, este mapa, lo que llamamos el mapa de empatía, que es una de las herramientas más utilizadas en esta fase, pasamos a identificar todo ese mapa del, 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 de experiencia de usuario o, o digamos, el viaje del, del usuario a través de diferentes hitos o momentos o puntos de contacto que tiene con nosotros. Comenzando desde cómo llegan a nosotros. Uno de los temas que más me ha llamado la atención, Tito, en este, en este programa, es que cuando uno va a montar un emprendimiento, supone que ya, o sea, parte del diseño de todo el proceso, es con el cliente ahí, le dije, sí, pero él tiene que llegar por algún lado, tiene que llegar a ti, pero ¿cómo llega a ti? Y entonces se quedan como, wow, ¿cómo así? Entonces, es, es bien interesante entender todo este proceso del, 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 del viaje del usuario, para luego, eh, entrar a todo este tema del prototipo del, de cada una de las fases de los puntos de encuentro. Entonces, esto es como a grandes rasgos, lo, lo que implica el módulo, más adelante Alejo les va a hablar de, de a partir del, de lo que yo les diga, de cuál es esa propuesta de valor, cómo se robustece con Alejo, y la idea es que, bueno, ustedes se la gocen, disfruten, aprendan un montón, y nos acompañen en este programa que para nosotros es fundamental. Gracias, Alejo. Gracias, María Emilia. Alejo, cuéntanos de qué se trata, y cómo acompañas desde su, tu saber a emprendedores a partir del módulo de creación de valor para proyectos. Correcto, bueno, primero que todo me presento, eh, Alejo Acosta, tengo una maestría en innovación, y pues he tenido más o menos unos 15 años de experiencia como emprendedor, como consultor, y como empresario. Tengo la oportunidad también de conocer dos de los ecosistemas más grandes en emprendimiento, que es el del Silicon Valley, y el de, el ecosistema de Israel. De ahí traigo principios de trabajo, ahí María nos contaba uno que es el, el, el agilismo. Traigo otro principio que es el keep it simple and stupid, ese es cómo trabajar las cosas de manera simple, y también el time to market, y es hacer las cosas lo más rápido posible. Eh, porque tiene mucha importancia este módulo, así como los demás módulos, y es que todos se interconectan. Lo que les contaba ahorita María, lo que les va a contar David, y lo que ustedes van a ver en cada uno de los módulos, es muy importante, porque es, todos se articulan, eso es muy importante. Eh, es más, ver puntos de vista de aspectos diferentes, es muy, muy retador además, y además que ustedes también pueden ejercer algo de validación de sus ideas con las personas que componen los equipos. Eh, ¿cuál es la otra importancia de la creación de valor? Y es precisamente enmarcarlo desde el human centric, es decir, que las personas son lo más importante dentro de tu compañía, si vamos a hablar de intraemprendimiento, o si vamos a hablar de emprendimiento. Las personas, ¿quiénes son? Son los clientes externos y los clientes internos, no solamente el cliente es el que te compra el producto o el servicio, sino que también es el que está al interior de tu compañía como un colaborador. Ellos también tienen problemas y necesidades, así que todo eso lo compone el human centric, es uno de los elementos más importantes para la cultura de innovación hoy en las compañías, y esto lo puedo corroborar porque llevo bastantes años ya trabajando con compañías en mis emprendimientos, en empresas que se han posicionado, se han desarrollado, y las empresas con las que trabajo hoy. Tengo la oportunidad de trabajar hoy haciendo procesos de innovación y transformación digital, en ejercicios interesantes. Te perdimos. Estás bien, te silenciaste. No sé qué pasó, pasó ahí algo raro. Trabajando con innovación, procesos de innovación y transformación digital, entendiendo tres aspectos que también tocaba un poco María, y es primero, las personas, segundo, los procesos, y tercero, la tecnología. Esa información voy a tratar de condensarla con el ejercicio de la propuesta de valor, de la generación de valor, y hay tres aspectos que habría que determinar. Una cosa es capturar el valor, una cosa es escuchar al cliente, finalmente, ya sea cliente interno o externo. Eso se traduce luego en una construcción de valor. Cuando yo escucho qué es lo que quieren las personas, tengo la oportunidad de desarrollar, y no al revés, y es algo que nos hemos propuesto acá con este programa, y es desarrollar concentro en el cliente. Cuando hablamos de desarrollo y esa construcción de valor, entra uno de los actores principales también acá, y es el Human Centered Design, es diseñar concentro en las expectativas del cliente, y eso nos va a permitir entonces conocer quién es nuestro cliente, porque a veces nos pasamos por encima, a veces llegamos a estos proyectos que pueden, estos procesos pueden surgir de dos, o pueden tomar dos vías. La primera vía es que se convierten en una incubadora. Ahorita lo decía Tito, ustedes pueden llegar con tres, cuatro ideas y buscar en nosotros esa guía, no es que nosotros le digamos váyase por acá, sino que simplemente es esa guía por medio de nuestra experiencia, de nuestras preguntas, y que usted pueda elegir una sola de esas ideas y llevarla a cabo. Hasta ahí seríamos una incubadora, pero también nos convertimos en una aceleradora de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros, con toda esta interacción entre ustedes y nosotros, lo que logramos es que ustedes tomen una idea y la lleven a una consecución en mercado. Eso pasamos ahí por las tres categorías de prototipo hasta llegar a un producto mínimo viable, que lo hablaba ahorita María también. Eso es importante en capturar valor. Cuando conocemos las expectativas, empezamos a construir valor y una vez construimos valor, entregamos valor. Y entregar valor es precisamente darle a las personas lo que están buscando, no lo que quieren, no lo que desean, lo que necesitan. Ahí hay una diferencia y es que a veces cometemos dos errores. Lo primero es que nosotros creemos que nuestro producto, con las características que tiene, va a ser un éxito, va a ser un hit en el mercado. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque mis expectativas no son las mismas que las del cliente, externo e interno, ya les decía. Por eso es importante empezar a hacer un trabajo de conocimiento del cliente. Y ahí viene el desarrollo de este módulo. Este módulo se desarrolla en unas etapas puntuales, lo llamo interacciones dentro de esto, que es una aceleración del proyecto. Ya sea que ustedes tengan una idea desarrollada o no, siempre hay opción para mejorar. Y esta iteración comienza acá. Identifiquen los problemas o las necesidades de alguien. ¿Cuál es el problema o la necesidad de esa persona que les está comprando? Y voy a poner acá los dos escenarios. Es un proyecto que ya tiene un desarrollo. Ustedes entran acá porque quieren esclarecer el mercado, quieren generar estrategias, etcétera. En ese caso, les preguntaría qué problema hay o qué necesidad. Esclarecer ese problema o necesidad nos va a permitir lejos de tenemos como problemas de enrutar. Mucho mejor esto. Si ustedes hasta ahora tienen ideas, fíjense en los. Ya me escuchan mejor. De alejito. Si es que está un poquito lenta tu re. Ok. Ya me escuchan mejor. Mejor. Listo. Entonces les decía identificar problema o necesidad es lo primero. Luego de eso vamos a identificar quiénes son tus clientes, características, cuáles son sus expectativas, sus miedos, sus frustraciones. Y lo vamos a hacer por medio de un arquetipo. Nos desarrollamos eso con la metodología. Conocemos muy bien a las personas a las que vamos a llegar, a los que queremos llegar, haciendo construcciones semificticias y validación. Luego de ahí pasamos a construir una propuesta de valor con algo que se llama lienzo de propuesta de valor de Alexander Osterbader. Eso les va a servir bastante. Es lo que manejamos en los proyectos también en el Silicon Valley y en Israel también se está manejando eso y otras metodologías que va a tener la oportunidad de compartirles. Total que vamos a generar una propuesta que es lo que yo te propongo para que tu expectativa haga match con esta solución. Esa propuesta de valor la diferenciamos un poco del eslogan y de cosas que puedan llevar con el mercadeo como inmediato. Vamos a eliminar ese problema de querer generar una solución, ir a prototipo y llegar al mercado y empezar a escarbar en el marketing algo que pronto no pegue también. Eso no lo vamos a hacer. Ya vemos los procesos, problema o necesidad, arquetipo, propuesta de valor y al final vamos a tratar de generar una solución un poco más acorde a esas expectativas. Y ahí vamos a tener la oportunidad de ver algo de arquetipo, perdón, de prototipo para que ustedes cada vez que vamos iterando, cada vez que va pasando los módulos, cada vez que vamos desarrollando la metodología, se vayan sintiendo un poco más seguros dentro de algo que llamamos foco. Acá lo mejor es hacer producto mínimo viable, hacer pequeños desarrollos, llevarlos a la validación, llevarlos al mercado y en ese sentido no perder tanto dinero ni tanto tiempo ni tanto esfuerzo en algo que pronto llegue al mercado y por no haber sido validado no nos, no haga match, no se pueda vender. Hasta ahí vendría ese ejercicio. Es importante tener en cuenta esto para que ustedes también luego puedan entrar en algo que se llama Human Centered Marketing. Es el marketing centrado en las expectativas de este cliente y fíjense que desde el principio hasta el fin hay algo que uno tiene siempre que tener en cuenta. El conocimiento puntual del cliente y la propuesta de valor. Finalmente la propuesta de valor nos ayuda mucho en el proceso de prototipo porque el prototipo nos valida la propuesta de valor. Si tu prototipo, lo coge la persona, si el servicio lo desarrolla la persona en una validación o tu producto lo utiliza alguien en una validación y no se siente cómodo, la propuesta de valor no está siendo coherente. Así que toda esta información que ustedes van a ver a lo largo de estos módulos y en este módulo de creación de valor va a ser precisamente para que lo que tú soluciones le dé solución realmente a una persona específica y a esa persona se le marque una sonrisa en la cara como siempre se nos marca cuando empieza este ejercicio de regresa. Gracias Alejo. Bueno, ahora creo que algo que nos llama mucho la atención en el programa es que todos necesitamos establecer y conocer muy al detalle nuestro flujo de caja. cuánto vale nuestro producto, cuánto vale una hora de nuestro trabajo, cuánto debo yo cobrar si estoy cobrando bien y todos estos elementos se abordan en un módulo que se llama finanzas y ese módulo lo lidera nuestro javeriano amigo de la casa David Aponte. Todos quisiéramos tener un amigo contador que nos dé toda esta información en el programa de mentorías. van a encontrar ese amigo mentor de contabilidad que se llama David Aponte. Bienvenido, David. Tito y para todos, muy buenas noches. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, Tito, muchísimas gracias por esa introducción. Aquí un amigo más, como dice Tito, ya que todos tenemos que tener un amigo que sepa números, un abogado y un médico, entonces yo puedo ser ese amigo para ustedes en el tema financiero. Les cuento rápidamente qué vamos a ver en el módulo de finanzas. Este módulo contempla varios capítulos o varias cositas que he preparado para ustedes para este semestre que se viene. Y el primero es finanzas personales. Uno de los temas que hemos identificado es que los emprendedores llevamos a nuestro negocio las prácticas que tenemos nosotros con nuestro dinero y es muy importante que de alguna forma corrijamos o tengamos las mejores prácticas en nuestra casa como nuestra empresa. Por eso lo primero que vamos a hablar es un tema muy importante de finanzas personales y cómo conectamos nuestras finanzas con nuestro negocio. La importancia que tiene que entendamos los números de nuestro negocio para que ese mismo impacte en nuestra vida personal. Entonces eso es lo primero que vamos a ver en nuestro módulo. Vamos a ver también un tema de análisis económico. Es muy importante que nosotros como gerentes podamos tomar decisiones según lo que está pasando en la economía. Yo creo que el COVID fue y es como la prueba más fuerte por lo menos que yo he visto en los últimos 15, 20 años de la importancia que tiene entender los ciclos económicos, entender lo que está pasando en la economía para yo poder anticiparme a ella y tomar las mejores decisiones. De alguna forma estamos jugando un juego que se llama el mundo económico y el juego tiene unas reglas, pero el juego lo están perdiendo los que no saben jugar con esas reglas del juego. Las reglas ya están establecidas, las reglas no cambian cada ocho años, ni cada diez, ni cada tres. Las reglas son de largo plazo, pero aún así no las conocemos. En este contexto macroeconómico vamos a ver cuáles son las reglas del juego, cómo entenderlas, cómo venían hace un tiempo antes del COVID, cómo vienen después de esto y qué podemos esperar después de que pase pues todo este, de alguna forma, este tsunami del COVID y los bloqueos en Colombia para poder tomar decisiones económicas para nuestros negocios. Entonces lo que vamos a ver en análisis macroeconómico. Vamos a ver también unos temas contables, ¿cierto? Es muy importante que nosotros entendamos nuestros números y nuestras cifras. Entonces vamos a ver conceptos básicos como ingresos, pasivos, costos, patrimonio, vamos a ver cómo jugar con todos estos conceptos y cómo hacer un análisis de nuestros números. Entonces no importa si ustedes ya tienen la empresa constituida, si tienen contabilidad, si no, todos de alguna forma tenemos que tener los números claros de nuestro negocio, ¿bien? Y finalmente vamos a ver impuestos. ¿Listo? Los impuestos que más nos importan a nivel nacional o a nivel local, qué fundamenta cada uno de estos impuestos, de qué se tratan, cómo hacerlo más eficientes y más efectivos, cómo jugar con ellos, ¿bien? Yo digo que la carga tributaria pues de alguna forma es una obligación y como obligación tenemos que entenderla, asumirla, pero como dice por ahí un filósofo magistrado alguna vez dijo, yo no estoy obligado a pagar más impuestos de los que tengo que pagar. Entonces tengo que conocer también las reglas del juego de los impuestos para poder jugar con ellos. Y en todo este proceso, es algo transversal que vamos a ir haciendo, vamos a ir creando nuestro modelo financiero. Esta mentoría no es teórica, esta mentoría es completamente práctica. Y en la que a medida que vamos desarrollando nuestra teoría, vamos a irlo bajando a un modelo financiero para que al final de la mentoría ustedes tengan una herramienta muy clara, ¿cierto? Y muy contundente donde van a tener muchísima información de valor. Información de valor como la que nos mencionaba Tito, ¿cierto? Vamos a tener nuestro flujo de caja, para mí el flujo de caja en un emprendimiento es la herramienta más importante de todas. De nada me sirve vender si no tengo flujo de caja, si no estoy cobrando. Entonces vamos a tener nuestro flujo de caja, perdón, proyectado por un año, vamos a tener estados financieros, vamos a lograr puntos o indicadores claves como el punto de equilibrio, por ejemplo, vamos a poder determinar cuál es el punto exacto en el que yo ni gano ni pierdo, cuál va a ser la meta de ventas mensuales que tengo que lograr en cada uno de mis negocios para poder llegar a los números que yo quiero, vamos a poder establecer los márgenes de rentabilidad, el coste de nuestros productos, los precios de los productos o servicios que tenemos. En fin, vamos a tener todo el modelo financiero completo de nuestro negocio para que podamos seguir avanzando, no solo en el desarrollo de las mentorías, sino pues en el crecimiento del negocio. Para esta mentoría es muy importante que ustedes, por supuesto, le pongan mucho cuidado a las mentorías anteriores donde de alguna forma se le da dando forma al negocio. Si en la mentoría de finanzas ya vemos que hay algunas cosas muy claras, como por ejemplo, cuál nuestro producto, cuáles son nuestros costos, qué es lo que yo quiero llevar al mercado, cuál es ese valor agregado que yo voy a ofertar para que así mismo yo lo pueda bajar en números, ¿cierto? De todas formas, seguramente les va a pasar a algunos de ustedes porque es un proceso normal que hemos venido viviendo, los negocios van cambiando, las ideas se van renovando. El problema no es ese, ¿cierto? El problema es cómo realmente ya ir acoplando y ir haciendo como más afín nuestra propuesta de valor para salir a un mercado que esté dispuesto a pagar por ella. Entonces, en la mentoría de finanzas lo que vamos a hacer es afinar cada vez esto más en números absolutamente claros. A mí me gustan mucho los números porque los números hablan por sí solos, ¿cierto? Si es 2 es 2, si es 5 es 5. Entonces, los números de alguna forma nos van a decir qué tan rentable es nuestro negocio y cómo se encuentra la salud financiera de nuestra idea o de nuestro emprendimiento, ¿bien? Eso es Hernández Rodos, creo que vamos a ver en la mentoría de finanzas. De todas formas, también me presento. Mi nombre es David Aponte, soy contador público de la Universidad Javeriana. Soy especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Extermado. Actualmente dirijo Financial Lab, que es una consultora contable y financiera para pymes y emprendimientos. Estoy liderando Inversi, que es una comunidad de inversionistas de Iberoamérica, donde estamos conectando inversionistas e inversores. Perdón, inversionistas con posibilidades de inversión, lo dije al revés. Soy certificado como asesor financiero por la AMB, soy miembro del Comité de Riesgos e Inversiones del Grupo Comeba, hago parte de las mentorías de finanzas de la Javeriana, soy experto financiero para Impulsa Colombia y para la Universidad de la Sabana. Estoy aquí para aportarles todo el valor posible, todo mi conocimiento lo voy a poner a disposición de ustedes en las mentorías y espero verlos a todos en el programa de regreso. Bueno, muchas gracias, David. Entonces, en estos tres minuticos que nos restan, abrimos espacio si hay algún tipo de pregunta para que la escriban en el chat o para que en este momento abran su cámara y haga su pregunta. Julia, ¿hay alguna pregunta desde Facebook? No, no, señor. No tenemos preguntas por Facebook. De los participantes, ¿existe alguna pregunta? Todos quedaron supremamente motivados para registrarse, entonces la pregunta es, o la invitación es inscríbanse, por favor. Estamos en pleno proceso de apertura de inscripciones, ¿hay suficientes cupos? Dime. En Facebook nos acaban de hacer una pregunta, María Alejandra dice, si no tenemos aún una idea clara, ¿podemos postularnos? Claro, lo importante es, no es tener la idea clara ya, ¿sí? Es desarrollar a lo largo de esas mentorías, esa idea. Con la idea que comienza no van a terminar, todo va a cambiar, pero lo importante es tener ese impulso inicial de ser parte del programa y de descubrir en el camino todas esas magníficas posibilidades. ¿Qué otra pregunta? Carlos, vamos a arrancar el 13 de julio de la primera mentoría. Iniciamos con innovación y creatividad y vamos a utilizar esta plataforma de Zoom para hacer las clases. Van a ser martes y jueves del segundo semestre, arrancando el 13 de julio y finalizando con una novena navideña, finalizando el 15 de diciembre, con la presentación al finalizar de todos los emprendedores con su pitch. Entonces, lo invito, Carlos, para que diligencie el formulario y nosotros todos los días nos estamos reuniendo en la dirección de egresados para revisar esas preguntas y darle posteriormente el paso a paso a cada uno de los de aquellos emprendedores a quienes recibimos en el programa y les enviamos el paso a paso para formalizar la donación y su inscripción a través de todo el tema de rectoría, a través de la oficina de donaciones, las cuentas en donde se hacen las donaciones y a quienes no, también les damos un mensaje y les decimos que por este momento no fueron aceptados y el por qué. Perfecto. Entonces, gracias, miles de gracias. Estaremos dándole toda la fuerza necesaria a este programa para seguirlo fortaleciendo. Gracias a María Emilia, gracias Alejandro Acosta, a David Aponte, nuestros mentores y gracias a todos los participantes que hoy hicieron parte de este webinar y espero verlos en las mentorías. Que tengan una feliz tarde y que gane nuestra selección colombiana. Chao, chao, chao.